Desde España, Chile al Mundo, Sociedad Para nuestro programa Desde España, Chile al Mundo, cuéntanos tu impresión por favor Siempre es grato una vez al año por lo menos recordar los orígenes nuestros Escuchar un poco de nuestra música y escuchar un poquito el acento Y las bromas, sobre todo las bromas, ¿verdad? El humor latincarezca, con dar un saludo a todos aquellos que no me contactan habitualmente Y saber que estamos bien, que a pesar de la situación muy crítica que se está viviendo No es un estado de desesperación, de que todo lo que estamos aquí aún podemos salir adelante Nuestro programa Desde España, Chile al Mundo